Bueno amigos de noticias de última hora, bienvenidos a este nuevo vídeo, lo vamos a hacer así rapidito porque esta noticia está caliente y tiene que ver con el nuevo anuncio que ha entregado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con respecto a la medida o a la respuesta que está entregando a la Unión Europea por el tope de precios al petróleo ruso. Se ha establecido en las últimas horas, mucha atención, presten oídos a esta noticia, a la medida que ha impuesto el Kremlin contra quienes impusieron y quienes apoyan, estamos hablando de los países, la medida del tope de precios al petróleo ruso, específicamente a los países occidentales, estamos hablando de la Unión Europea y el norte mismo, estamos hablando de que el presidente de la federación ha firmado el decreto por el cual se establece la prohibición del suministro. de petróleo ruso para aquellos países que se sumen al precio tope del petróleo impuesto por la Unión Europea. Asimismo, en contexto, el Kremlin dice que si el documento está incluyendo alguna estrategia como la limitación del precio al petróleo ruso, se va a prohibir el suministro a estas entidades. Además, el decreto dice que se va, dice que se da en relación a las relaciones no amistosas del norte y sus aliados, así como también señalan a las organizaciones internacionales. Recordemos que la misma federación ha dicho que esta medida de la Unión Europea puede afectar gravemente los mercados internacionales, sobre todo el mercado energético a nivel mundial. Recordemos que en diciembre los países aliados se reunieron y con el norte acordaron ponerle un tope de precios al petróleo ruso que oscila en alrededor de los 60 dólares. Y esto, por supuesto, ha generado discusiones a nivel internacional por los efectos que pudiera tener en el tema de la estabilidad de los precios del petróleo. Mientras que desde el norte dicen que esta medida se ha aplicado para restringir los ingresos de la federación y limitar su operación militar en Ucrania. Con esto, pues el Ministerio de la Energía de Rusia ha dicho que van a hacerle seguimiento a este decreto que ha sido firmado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para poder prohibir ese suministro a los países que le hagan el juego en el plano occidental. En la noticia de último momento que estamos trayéndole a todos ustedes aquí en Noticias de Última Hora.